En la República del Perú se intensifican las protestas en la capital de Lima, se militariza todo el país, se multiplican y amplían los estados de excepción y los toques de queda en diferentes regiones de la nación, sobre todo en el sur y en la capital. La crisis política que actualmente vive la República de Perú ha sido generada por la falta de legitimidad tanto del actual Congreso de la República como del Ejecutivo, por su insensibilidad ante las demandas democráticas, pero sobre todo por la violencia en contra del pueblo y la sistemática violación de los derechos humanos como política de Estado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Es así como destacan entre los denunciados Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República de Perú, Pedro Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otarola Peñaranda, ex ministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, César Augusto Cervantes Cárdenas y Víctor Rojas Herrera, ex ministros del Interior. Igualmente, han sido acusados quienes actualmente ocupan los cargos de ministro de Justicia y Derechos Humanos, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la fiscal de la nación, de comandante general de la Policía Nacional del Perú, así como dos congresistas de la República. De acuerdo a la denuncia presentada por los 46 abogados de Arequipa, los decretos supremos de Estado de Emergencia dictados por Boluarte Segarra generan un escenario ideal para la represión contra el pueblo peruano, cometiendo el gobierno los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los abogados de Arequipa han documentado cómo la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú han actuado con exceso de fuerza y brutalidad, sobre todo a partir del decreto de Estado de Excepción del 12 de diciembre y decretos subsiguientes, cuya supuesta intención es la de mantener el orden interno. Estados de Excepción de Boluarte y su Camarilla, que además de impedir el libre tránsito, la libertad de expresión, de congregación y de protesta, ha ocasionado decenas de asesinatos y miles de heridos, cientos de gravedad, muchas de estas víctimas condenadas a la discapacidad permanente. Cabe resaltar que los policías y militares en contra de los manifestantes utilizan armas de fuego de largo alcance y armamento militar, incluyendo el uso de balas expansivas, lo que constituye un uso desmedido de la fuerza en contra de un pueblo desarmado. La falta de comunión para con su pueblo de Boluarte, Segarra y su gobierno ha llegado al extremo de premiar al exministro de Defensa, Luis Alberto Otarola. Después de haberse producido los primeros 12 fallecidos, lejos de dimitir, fue designado presidente del Consejo de Ministros. Gobierno golpista de Boluarte, Segarra, que con la aplicación de Decretos Supremos de Estado de Emergencia Nacional, viene ordenando y ejecutando una política de represión desbordada en contra de la población civil, generando hasta hoy una política de Estado dictatorial, al puro estilo de las dictaduras militares de los 70s del siglo pasado. La fuerza desmedida y brutal de los ejércitos y policías incluso ha atacado a médicos y enfermeras que están atendiendo a los heridos. De hecho, han asesinado a personas que no participan en las protestas, arremetiendo también contra la propiedad privada de la ciudadanía en general. Se recurre entonces ante la Corte Penal Internacional una vez que, ante la justicia peruana, se han agotado todas las instancias internas. De hecho, todos los denunciados se encuentran protegidos mediante privilegios estatales de poder, lo que le permite cobijarse bajo el manto corrupto de la impunidad. Pero además, la Presidente y algunos congresistas no se han hecho responsables de tan obvios y lamentables actos de poder. Han señalado que las protestas son minúsculos grupos de personas violentas, terroristas, mineros informales y narcotraficantes, que son ellos los que han dañado la propiedad pública y privada. En el colmo del cinismo, Boluarte ha declarado que los propios manifestantes son quienes han victimizado a los agraviados. De un mensaje a la Nación, argumentó que los pobladores muertos en las protestas no fueron asesinados cruelmente por la policía, sino que fueron muertos por desconocidos que utilizaban armas artesanales denominadas Dundum. Ante tanta infamia, se trata de obtener justicia en contra de todos aquellos que resulten responsables por las muertes, heridos, perseguidos, desaparecidos y otros hechos ocurridos en el territorio de la República de Perú durante las protestas sociales. Protestas que comenzaron desde el mismo día del encarcelamiento del último presidente democráticamente electo, José Pedro Castillo Terrones. Desde entonces, los manifestantes se han declarado en protestas sin armas y de manera pacífica, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, instituciones de gobierno y universidades, siempre sin usar armas. Manifestantes que han actuado con piedras y palos, quemando llantas en las carreteras, incendiando algunos locales públicos, pero nunca han usado armas de fuego. De hecho, no existe ningún policía o militar que haya sufrido lesiones por impacto de proyectil de armas de fuego, más aún no se han documentado policías ni militares heridos. Lo que sí han documentado los abogados que presentan la denuncia son violaciones sistemáticas a los derechos humanos, heridos y muertes en las provincias de Apurímac, Arequipa, La Libertad, Junín, Cusco, siendo Ayacucho y Puno con el mayor número de víctimas mortales. Igualmente, los 46 abogados han documentado objetivamente en su denuncia que la mayor cantidad de heridos se han producido en las ciudades de Ayacucho con 63, Lima con 62, Juliaca 56, Apurímac 28 y Cusco con 22. Cifras que dejan ver, además, un claro abuso de poder por racismo, ya que las poblaciones originarias han sido las más golpeadas. Algunos congresistas como Jorge Montoya Manrique y Patricia Echirinos Venegas han calificado a los protestantes de terroristas y criminales. Chirinos exigió que se saque a las Fuerzas Armadas y recupere el orden público. Marchas y movilizaciones democráticas cuyo discurso unificador es la renuncia del actual presidente de la República del Perú. Estar a favor de una asamblea constituyente, el cierre del Congreso, la realización de un referéndum para un nuevo padrón electoral y el adelanto de las elecciones. Destacan las protestas de la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, que se han incrementado en la medida que la represión ha aumentado. Pero son cada vez más y variados los distintos sectores de la población que manifiestan su indignación ante el abuso del poder y la brutal represión. Entre estos sectores se ha manifestado la coalición ciudadana, con presencia en Lima, Iacucho, Cusco, Trujillo, Hilo, Puno, Piura, Tacna y Tumbes. Así como residentes en el extranjero como el colectivo ciudadano, vigilantes de la democracia, con presencia en Estados Unidos, España y Suecia. Igualmente actores políticos progresistas como la coalición ciudadana exigen que el gobierno escuche al pueblo, garantice el derecho a la protesta pacífica y que ordene la prohibición del uso de armas de fuego en contra de los manifestantes. Aunque no deja de llamar la atención el silencio cómplice de los gobiernos imperialistas de tradición pro golpista, como son los de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también la mayoría de los integrantes de la OEA, organización internacional neocolonial, a la que de hecho se identifica como ayudante del actual gobierno dictatorial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande